A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces. A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces. A continuación, cinco. Seguidamente, ocho. Y terminamos con el tres. Ganadores con el superpleno, siete, cinco, ochenta y tres. Ganadores con el pleno, cinco, ochenta y tres. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón, La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud. Para la región. Feliz noche.